Bienvenidos a Dream Beach 2017 Ahora, formáis parte de... La Resistencia Que vaya a ver amanecer contigo Y hoy que levante la puta mano arriba Que comience la fiesta ¡Quiero ir a este río fuerte! ¡Cuántos saludos! ¡I'll save you from the night! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde están esas putas manos arriba? ¡Coño! Resistid Porque sois parte de algo que no puede morir